Este es el tiburonario del acuario Mazatlán, una obra que lleva años en etapa de construcción y que a estas alturas espera ya ser llenado el tanque que va a albergar a 15 especies de tiburones aquí en la localidad. Entre este martes y miércoles es cuando las autoridades o los directivos de aquí del centro de entretenimiento esperan que sean terminados los últimos detalles para entonces proceder a el llenado de aproximadamente 2.5 millones de litros de agua que va a tener el tanque aquí en Acuario Mazatlán. Para mediados del mes de diciembre es cuando las autoridades estiman entregar por fin esta obra que lucirá un espectáculo completamente diferente aquí en Acuario Mazatlán.